El siguiente tema que quiero tocar es, este, recientemente en estos días hubo esto de que hombres, necesito un hombre que resuelva. ¿De dónde salió todo esto? Según yo salió de un tuit por ahí, no me acuerdo muy bien cómo va el tuit, que dice, ay, quisiera un hombre que sea, este, cálido, así, 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 que no sé qué, y se, ¿cómo se dice? Y que también resuelva, pero resuelva con letras mayúsculas. Entonces de ahí salieron memes de que, ay, un hombre que resuelva, un hombre que resuelva qué, ¿no? Específicamente qué, que resuelva problemas matemáticos, que resuelva, este, problemas de pareja, de vida, problemas mecánicos, problemas de la casa. Entonces por ahí ya hubo un, un debate donde salieron cosas buenas, entre comillas, de que mujeres, no, es que un hombre, este, que haga esto, el otro, o sea, que, que me atiende. Y luego salió el otro extremo, donde salen las mujeres, este, que ya no, que ya es, ah, quiero un hombre que resuelva mi vida, que me resuelva económicamente, que me resuelva mis problemas, que me resuelva esto, que me resuelva el otro. Y luego salieron las mujeres del otro lado de que, wey, pues, o sea, los hombres no te tienen que resolver tu vida, ni económicamente, ni sentimentalmente, ni así. Sí tiene que haber un cierto, una cierta afectación por parte de ellos, pero no te van a resolver. Esos son problemas que tú tienes que resolver. Que sí, te va a ayudar, pero al final de cuentas son problemas personales. Entonces era una redatinga de que, memes de que sí resuelven, de hombres que sí resuelven, hombres que no resuelven. Y les digo, yo lo que más vi fueron hombres, este, que resuelvan económicamente, que resuelvan en la casa, que resuelvan para la mujer. Pero ya lo veía yo así como que, oye, un extremo como que ahora estamos viendo el resuelve de los que normalmente los hombres aplicaban en sus tiempos, que era una mujer que resuelva para un hombre, era una mujer que le hiciera desayuno a su hombre todas las mañanas, comida, cena, que le tuviera la casa limpia, que le tuviera la ropa limpia. O sea, si lo vemos en ese caso, en ese extremo, para eso un hombre es una mujer que resuelva, ¿no? Pero ya en estos días, pues ya no nada más es así, ¿no? Tiene que haber otras cosas, otro tipo de interacción entre hombre y mujer en pareja. Que, ojo, no tiene nada de malo, porque si nos vamos a esos extremos, a lo mejor en cierto punto podría estar bien. Oye, el hombre es el único que trabaja, pues si el hombre es el único que trabaja y el que tiene dinero, y le va a dar ese dinero a su mujer, pues su mujer por lo menos lo podría tomar como que, ah, ese es mi trabajo, es mi obligación, limpiarle, tenerle la casa limpia, hacerle comer, todo eso. Pero también el hombre tiene que entender entonces de que si el hombre quería esa relación con esa mujer y sabía que así iban a ser las cosas, oye, yo como hombre me voy a ir a trabajar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer de trabajo, que sí, muchas veces llegan cansados, llegan devastados, llegan con friego de problemas de trabajo, pero mira, mira mujer, aquí está este dinero, no va a haber problemas económicos en la casa. Todo debe de llegar a un arreglo y a un acuerdo, ¿no? En eso estoy de acuerdo. Pero debe de haber una forma más equitativa de esto, de que el hombre resuelve, la mujer resuelve. Al final de cuentas va a depender de cada pareja, pero si una mujer pide a un hombre que resuelva económicamente, pues tiene que saber a lo que está atenida. Si ella no va a aportar económicamente en la relación, pues tiene que también estar consciente de que pues un hombre no nada más la va a tener por bonita, ¿no? Y le va a pagar todas las cosas y si, que quiera, ¿no? Pues que si la muchacha quiere que uñas, que cabello, que esto, que el otro, que cómprame el iPhone nuevo y todo eso. Sí, a lo mejor es un hombre que resuelva, pero no todos los hombres tienen esa posición económica para tener a la mujer que quieran pagándole todas las cosas y todas sus necesidades, mientras que la mujer a lo mejor no hace nada. Y pues también salieron los memes, al contrario, un hombre que resuelva bonito. ¿Que resuelva en qué sentido? Que resuelva sentimentalmente el de que, ah, pues oye, me siento mal. Oye, ¿sabes qué? Por iniciativa el hombre, ah, mira, te hice una sopita. Mira, te traje esta película. Vamos a hacer esto. Yo me encargo hoy de los trastes. No te preocupes de los quehaceres. Descansa tú esto o vamos a hacer esto. Un hombre que resuelva también de que, oye, ¿sabes qué? Es que está este problema de la casa. Ok, veo cómo resuelvo, cómo te puedo ayudar, cómo puedo hacer esto. Oye, ¿pasó esto inesperado? Ah, pues vamos a tratar lo de resolver de esta manera. Más que nada siento que eso de que resuelva es que tenga esa iniciativa. Más que nada una iniciativa de hacer la solución. No creo que sea una solución que se pueda resolver económicamente, pero sí por lo menos de que pueda ofrecer ciertas resoluciones al problema, ya sea de pareja o ya sean personales de cada uno de la pareja, ya sea la mujer o el hombre, ¿no? Bueno, pues así entró este tema, el meme de un hombre que resuelva. Creo que es algo muy normal, es algo que va a haber siempre en las redes sociales. Tema de debatir, no, es que los hombres hoy en día no pagan esto. Los hombres hoy en día no son así. Es que ahora los hombres son... Siempre va a haber debates, va a haber un extremo positivo, un extremo negativo, un en medio, un par de aguas grises donde vamos a ver como que, pues ni tan allá ni tan acá, yo creo que al final de cuentas va a tener que ver con la pareja y la persona con la que quieres estar, siempre y cuando le dejes claro cómo van a ser los límites o esa participación, porque a mí me ha tocado también de repente con parejas que empiezas a salir con ellas y de repente es como que, ah, pues es que tu manera de pensar era de una forma y de repente me estás enfocando con otra. O ya lo que normalmente teníamos o lo que hacíamos de repente cambió para una manera donde, oye, ¿sabes qué? Pues creo que esto no me está gustando, no hubo para ahí la relación que yo estaba buscando, ¿no? Y les digo, esto va a haber siempre porque también en su momento hubo estos memes de que, ah, un hombre con responsabilidad afectiva. ¿Qué es esto de la responsabilidad afectiva? Es algo que empezaron a decir muchas mujeres y pues nuevamente se volvió tendencia, se volvió un meme y pues sí, entendemos que una responsabilidad afectiva es otra vez, es esta piedrita que yo lo veo más así. Siempre cuando hay una mujer quejándose de un hombre o pidiendo a un hombre que sea mejor, chéquense la manera en que lo hacen. Responsabilidad afectiva. Y uno dice, entiende, ah, responsabilidad afectiva, sí, que sea responsable del afecto de la otra persona, sentimentalmente, profesionalmente, que también que tenga sus objetivos y que sea responsable en tratar de apoyar esos objetivos de vida, esos sentimientos, esos, ¿sabes qué? No me siento bien, pues voy a tratar de ver cómo te ayudo, cómo puedo ser responsable afectiva a ese afecto sentimental, a ese efecto personal, a ese afecto profesional, a ese efecto de objetivos de vida. Totalmente lo entendemos, que sí, un hombre también, pero también aplica para la misma mujer, ¿no? Para la mujer también, oye, una responsabilidad afectiva para el hombre en el que, entiéndeme que de repente vengo bomba, vengo hecho mierda del trabajo, necesito una responsabilidad afectiva, entiende que de repente uno como hombre necesita esas salidas con sus demás amigos para hacer esa descarga de estrés, esa descarga, o sea, necesito una responsabilidad afectiva de que, oye, déjame salir solo, déjame tomarme el tiempo para desestresarme, ¿no? Entonces les digo, es tanto como para los hombres, para las mujeres, entonces ahora salió esta nueva, un hombre que resuelva, ¿no? Pues ahora nosotros también pedimos una mujer que resuelva, en el sentido de que pueda resolver ciertos problemas, ciertos bachecitos, ciertas cosas que vayan saliendo dentro de la relación, que también la mujer es una persona muy capaz de resolver muchos problemas, porque a veces son las que piensan más tranquilas, las que piensan, pues a lo mejor no más tranquilas, pero vamos a ponerlo en un sentido como que, como que tienen una mejor intuición, vamos a ponerlo así, tienen una mejor intuición, ¿no? Y una capacidad de multitasking enorme, entonces cada quien tiene su papel en la relación, pero otra vez les voy a decir otro que en su momento se utilizó mucho, fue la del famoso Franco Escamilla que decía, de cuando estaban momentos malos trabajando en restaurantes, en camión, si yo gano 10 pesos, 9 son tuyos y yo me quedo con uno, pero era porque en ese sentido, Gaby, su esposa, en ese momento, pues o sea, Gaby estaba viéndolo tocar, estaba ahí en las buenas y en las malas, o sea, literalmente estaba en las malas Gaby, y pues decía Franco, oye, es que si de mis 10 pesos, no son tuyos, unos son míos, y le decía, ah, oye, pero vamos a comer tacos hoy, oye, ¿sabes qué? Pues es que hoy no hay para ir a comer, no hay para un restaurante, no hay bronca, nos quedamos en casa, no hay bronca, hacemos una sopa, hacemos esto, hacemos lo más barato posible. Al final de cuentas, Gaby estaba aprovechando esos 10 pesos de Franco, y no le iba a pedir más, porque sabía que no podía dar más, pero ¿qué es lo que pasó? Ay, es que yo quiero un hombre que de sus 10 pesos me dé los 9, pero ahora estamos hablando de que, oye, tienes a una persona que está gastando, que gana 10 mil pesos, vamos a ponerle, y le quitas 9 mil, y le estás dando solamente esos mil pesos, es como que, oye, pues mil pesos no le va a alcanzar para nada, o sea, no le va a alcanzar para nada, absolutamente nada, cuando con Franco era al revés, sí, Franco tiene los 10, pero los 9 son para ella, pero los 9 los está compartiendo con ella, sabiendo que son una pareja y que los dos están en mala situación, y los está compartiendo con ella esos 9, no es de que Franco se haya quedado sin nada, y ahora es muy común ver eso, que las mujeres piden a un hombre que tenga una capacidad económica para solventar los gastos de la mujer, exclusivamente, cuando el otro está partiéndose la madre y la está perreando, y a veces no es suficiente el tener ese dinero para esta persona, me ha tocado ver comentarios de amigas o memes o así, donde ponen, qué pinche miedo tienen los hombres hoy en día para el sueldo de ingeniero, o de Oxxo, o de trabajador de Little Caesars, o de mesero de restaurantes, o de el trabajo que sea, lo critican como, ah, qué me voy a andar preocupando por tu salario, ¿por qué? Porque resulta ser que a veces el hombre comenta de que, y no, pues es que te tengo porque, este, por miedo a perder dinero, o algo así, como que por solvencia económica dejan la relación, y así como que, ay, ni que yo te pidiera que me estés pagando todo, ¿no? Pero eso lo dicen ya que termina la relación, ¿no? Porque no se dan cuenta las mujeres cuando el hombre está batallando por pagar todo eso, y ya cuando, cuando terminas, se enteran de que, no, es que a mí me dijo que, pues, se estaba quedando sin dinero, y, y pues que tenía que pagar, y el comentario de las mujeres al principio es, ah, pinche, pinche codo, ah, pues si no tienes salario para pagármelo, pues ni modo, él se lo pierde, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y, que voy a andar queriendo el dinero, y a veces no, no es eso, no es que quieras el, el dinero de él, a veces, es porque no tienen el dinero suficiente para ellos mismos, y notan esa presión, y dicen, pues ni modo, me tengo, este, me tengo que ir, porque, pues, mi, mi, como se dice, no me, no me está dando, pues para mi solvencia económica, y a veces es muy inteligente, porque no van a poder mantener esa solvencia económica con la pareja, sobre todo, si, si el hombre hoy en día, sobre todo, que todo está caro, y es casi, casi, imposible, no imposible, pero es muy difícil, ya con los precios de hoy en día, la diferencia de, de estatus económico, casi en todo México, pues mantener una relación donde solo uno esté trabajando, mientras que la mujer, este, no trabaje, es mucho más difícil, porque ahora la mujer, ya tiene una relación, este, con las redes sociales, entonces ahora, la mujer ya quiere ir todos los días, por su cafecito, tomar sus fotos en restaurantes, con su platito de comida, los fines de semana, que salieron a la playa, que salieron a todos estos restaurantes lujosos, o restaurantes buenos, y el hombre, si, si la mujer no está pagando, no está ayudando, el hombre, trae hasta acá de tope de gastos, y pues la verdad, este, muchos hombres, no tenemos ese, ese beneficio, de estar pagando, todos esos lujos, sobre todo, si no nos va a estar ayudando, por ejemplo, una mujer, ¿no? en este caso, la relación, ¿sabes qué? a veces, pues, créeme que es algo muy, muy, ¿cómo se dice? muy apreciable para un hombre, el que la mujer ponga su parte, a lo mejor no siempre, pero, o sea, que sí ayude, o sea, es algo muy gratificante, y a mí me ha pasado, pero también me pasó lo, lo contrario, también me llegó a pasar, estar en una situación, donde estaba, estaba hasta acá, que ojo, económicamente, no me estaba yendo bien, no me estaba yendo mal, tampoco muy mal, pero estaba como que a medias, ¿no? y tenía esta relación, este, con una pareja, que, pues, este, la verdad, estimo mucho, y la verdad, este, no quiero decir cosas malas de ella, porque, pues, fueron detallitos, pero, sí fue un momento de, de presión para mí, porque, pues, ella sabía mi situación económica, yo le había dicho, oye, ¿sabes qué? pues, yo estoy ganando esto ahorita, este, pues, todo esto está así, y estoy gastando tanto, entonces, pues, hubo un momento de quiebre, donde, ¿sabes qué? Ella, ya lo veía como que algo más material, y como que algo que yo no podía cumplir con sus expectativas, que sí, ojo, podríamos poner como, como el, como la mala de esta historia, pero, si ella tiene sus expectativas altas de alguien que le pueda pagar sus cosas, adelante, está en todo su derecho, si yo no lo pude hacer, a lo mejor va a llegar alguien que sí lo pueda hacer, y, pues, ni modo, es su estilo de vida, el, el de ella, porque sí, ella, hablando económicamente, estaba, unos dos escalones, dos escalones más alto que yo, pero yo estaba ahí tratando de, pues, de estar, de la mejor manera posible ahí con, con ella, y llegó un momento donde me tiró la pedrada de que, oye, ve esta bolsa, vale doscientos dólares, está vendiendo una mig, no sé qué, yo acababa de hacer, bastantes gastos de reservación de hotel, acababa de pagar, creo que un vuelo de avión o algo, traía muchos gastos, y yo le digo, oye, ¿sabes qué? pues, el siguiente mes es nuestro aniversario, o había algo, había algo que, que podía, que, que era para, como que un buen regalo, esa bolsa, y yo soy pésimo, y, para los regalos, y le dije, ¿sabes qué? Me gusta, la bolsa, dije, doscientos dólares, además sé que es un buen regalo, un buen precio para el regalo, va, te compro la bolsa, pero te la compro el siguiente mes, porque ahorita, o sea, y yo diciéndole cómo estaba mi situación, le dije, porque estoy gastado, estoy gastado, ahorita hice esto, 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 pero te la compro, va, ¿cuál quieres? Veme diciendo cuál quieres, vele diciendo a tu amiga, que te aparte una, y se la pago, y se la pago el siguiente mes, no, que Rafa, que no sé qué, que no puede ser posible, se enojó, porque no le podía comprar la bolsa, en ese mismo momento, por lo menos en esa semana, y me dejó de hablar, me dejó de hablar, porque no pude comprarle una bolsa, cuando ella quería, diez días pasaron, donde no me mandó mensaje, porque lo último que me mandó es, luego hablamos, diez días pasaron, después de que me pidió lo de la bolsa, y todo eso, y ya dije al día diez, ¿saben qué? Pues es que, esta relación, no, no me voy a estar matando, yo sabiendo, les puedo decir, que en ese momento, mi relación, todo, lo mucho o poco que yo ganaba, era para ella, para ella y mi relación, no estoy diciendo que le daba dinero, así, pero, era, ah, vamos a comer, ah, pues pago la comida, ah, pues vamos a ir a Valle, pago esto, pago lo otro, ella sí daba su aportación, pero al final de cuentas, ah, qué les puedo decir, si les digo en porcentajes, haz de cuenta, yo terminaba pagando el 80%, y ella el 20%, vamos a ponerlo así, 25%, y pues, para lo que yo estaba ganando, en ese momento, pues era, todo, o sea, todo mi dinero, era para nuestra relación, y pues bueno, ni modo, pues o sea, dije, no, ya, esto no es, ya había otros, otras señales, que también ya eran, eran como que más, como que tema económico, temas más sociales, que quiero que me vean, en esta posición de Instagram, con estas cosas, oyendo estos restaurantes, y todo eso, como cumplir, si me llegó a hacer el comentario, de que, ay, a mi prima, su novio le regaló, este reloj, Gucci o Prada, no sé qué, y que está muy caro, y que no sé cuánto, y yo así como que, es que, yo no soy nada materialista, y el tener una persona materialista, digo, si pudiera hacerlo, sin ningún problema, se los regalo, pero, soy muy, tengo una educación financiera, de cuidar mucho, de mi dinero, de invertirlo, de moverlo, buscar sobre todo, para un futuro, no, no, no batallar, entonces, pasó eso, a los 10 días, sabes qué, tenemos que hablar, ya nos pusimos de acuerdo, este, nos, nos vimos, y pues, ya luego, lo que ella me, me trató de justificar, es que me dice, oye, Rafa, es que, ¿qué va a pasar, cuando queramos formar una familia, y que tengamos que comprar un refrigerador? Y así como que, ¿qué? No me compares un refrigerador, de 20 mil pesos, o más de 10 mil pesos, no sé cuánto cuesta un refrigerador, por lo menos, más de 500 dólares, supongo, a una bolsa de 200 pesos, entonces, no, o sea, si vas a formar una familia, tu casa, todo, es paso por paso, compras una cosa, compras otra, ves, ah, hace falta el refrigerador, ah, en dos semanas, tres semanas, vamos a ver qué es lo que hace falta, lo primordial, la lavadora, todo eso, y así como, ¿qué no? Ya de ahí, pues, platicamos, salieron más cositas, etcétera, entonces, pues, fue así como que, pues, ni modo, o sea, tiene que terminar esta relación, porque, pues, yo estoy centrado en mi negocio, las cosas, pues, nos van bien ahorita, pero sé que van a ir mucho mejor, pues, no, todo, que quedamos muy bien, este, cada quien por su rumbo y todo eso, entonces, ahí es donde también, a lo mejor mi expectativa estaba muy alta, y, pues, a lo mejor es una persona que yo sé que a lo mejor, pues, no podría estar porque no le puedo cumplir esa expectativa, no le puedo resolver lo que ella quiere que yo le resuelva, no le puedo, este, hacer eso lo que ella, que les vuelvo a mencionar, son sus objetivos de vida, tener a lo mejor un hombre que le pueda pagar esos lujos, esos regalos, esos, esos objetos, pero, pues, yo no soy así, entonces, ni modo, pues, tuve que terminar la relación, y, pues, yo me enfoqué en mi negocio, afortunadamente todo salió bien, tengo un poder económico un poquito más alto, pero tampoco, no voy a estar otra vez nuevamente arriesgándome con una relación donde tenga que pagar todo, porque es muy desgastante, entonces, a veces es como que, pues, sí, les digo, mujeres, atiendan a ese hombre también en ese sentido, ¿qué le falta? ¿en qué está batallando? Los hombres somos muy, muy egocéntricos, y no vamos a admitir que nos está pasando algo malo, yo ahorita, yo ya aprendí, oye, ¿sabes qué? Tengo problemas económicos, no puedo pagar eso, ni modo, oye, puedes, puedes con una relación donde yo, tengo esta posibilidad económica, pero también necesito, de tu parte, de posibilidad económica, adelante, si quieres compartir eso, yo voy a dar todo de mí, por hacer ciertas situaciones, por pasárnosla súper bien, a nuestra manera económica que podamos, si no puedes, pues, ni modo, a lo mejor no soy el hombre, el hombre indicado para ti, no eres la mujer indicada para mí, pero yo ya aprendí a, a eso, a no matarme, en el sentido de que, económicamente, lo daba todo por esa mujer, y, así les puedo decir, pasó un año, completo, donde no gastaba para mí, no gastaba para mí, en cosas y objetos materiales, personales para mí, en qué sentido, Levi's, nuevos, camisas, nuevas, ropa en general, pues, o sea, no era de, ay, me gusta, quiero comprarme una nueva sudadera, una nueva, esto, esto, o esto para mí, ah, sabes que, me quiero comprar estos airpods, este reloj, o sea, no, cosas materiales, para mí, no gasté nada en un año completito, ¿por qué? porque lo prefería también, lo prefería gastar en cosas muy buenas y muy bonitas que pasé con esta persona, que por eso no me arrepiento para nada, pero ya luego empezar con lo material, ahora imagínense, le hubiera pagado esa, esa bolsa en ese momento, que era lo siguiente que me iba a pedir, ya me iba a empezar a pedir ahora más cosas, más, porque ya empezaba a notar eso, ay, que el reloj, ay, que esta bolsa, ay, que esto, ay, que este restaurante es súper caro y que no sé qué, que total, yo en algún momento lo podría haber pagado, pero necesitaba ese entendimiento de, ah, ok, no puedes ahorita, no hay bronca, o sea, ahorra, me lo paga, si voy a tener la bolsa en un mes, y me la vas a regalar tú, con tu cariño, con tu esfuerzo, que me hubiera dicho, adelante, pero no, no fue esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí termina el tema de los hombres que resuelven, un poquito ahí, este, controversial y todo, déjenme en los comentarios, qué es lo que opinan de este tema, de que si los hombres resuelven, las mujeres no resuelven, es algo económico, no económico, más sentimental, no sentimental, más de presencia, de tiempo. La verdad es que la dreigal, pero nos vemos. La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que es una de las madrieras,